¡Viva la libertad, carajo! ¡Calla en todo, que no quede ni uno solo! Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país. Y siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Terceros. Ok. Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición. ¡Somos los únicos que queremos un verdadero cambio! Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi tana, de tu pueblo, también. No sé si te esperaban tanto. Yo escuché a Marcela Pagano que decía, nos tiraban con que no, pero en la calle la gente nos hacía sentir otra cosa. El político eso lo percibe. Anoche igual yo me comunicaba con ellos y digo, porque había actas ya dando vuelta, no vamos a esperar. Estaban prudentes, porque acá en la Argentina a veces te acostás con un resultado, te levantás con otro. ¿Por qué? Porque van cargando mesas de distintos sectores de la República Argentina. Pero es muy fuerte, porque es una persona ajena a todo lo que tiene que ver con los 40 años de la democracia. Ganó bien como diputado y le fue muy, muy bien. Porque más allá de los tercios, no es lo mismo primero, segundo que tercero. Y más cuando el primero es el que no tiene estructura, no tiene la fuerza de partidos políticos... No tiene gestión hacia atrás. El peronismo, el radicalismo, el pro no tiene gestión y estaba ahí medio perdido. En esta Argentina que... Bueno, a ver, bienvenido el sacudón. El país no está pasando por un buen momento. ¿Qué estamos esperando? Pero vos tenés que esperar dos cosas a futuro, me parece. La primera es si va a ser el Menem del 89, que va a salir a caminar y va a arrasar. O va a ser el Menem del 2001, que se va a quedar en una determinada cantidad de votos y todo el resto va a votar a otro para que no gane. Y lo otro es, aún con esta misma elección, supongamos que él asume con esta misma elección, tiene 40 diputados nada más. Si vos ves la cantidad de diputados que le quedan con esta elección... También bienvenida a la democracia, María, cualquier cosa. Sí, pero con 40 diputados no hacen ningún cambio si no... A ver, Amalia, la quiero escuchar. Sí, opino exactamente igual, muy parecido. Y creo que mi ley va a tener que hacer alianzas, no le va a quedar otra. Y ya haciendo alianzas, rompe su primer promesa de campaña. A ver, ¿qué alianzas podría llegar a hacer? Acá vamos a las estrategias. Mirá, mi ley... Posible esa estrategia. Mi ley hoy, el candidato más votado. ¿Ustedes creen que lo llamó todo el mundo para felicitarlo? De los espacios políticos... Bullrich, no sé. Lo llamó nada más. No, ¿sabés quién fue el único? El único que lo llamó fue Macri. O sea, podría ser una... También, también, también lo llamó. ¿Podría ser una alianza? Es que es... Creo que es la que queda. Lo que me dijo en la radio. Sí, es la que queda. Con Macri me llevo bien. Con Patricia Bullrich hay situaciones... Hoy hablaste con él. Hoy hablé con él. Ahora bien, porque teníamos un juicio que se superó hace un mes cuando supuestamente yo había dicho una cosa que no dije, él lo entendió. Están en paz. Y superamos. No somos ni amigos ni nada. Él es una persona que se gestó mucho en Intratables. Sí, claro. Porque venía mucho y nos iba muy bien cuando venía. Sí, sí. Era un personaje no conocido. Pero es una persona muy capaz, muy inteligente, que asesoró enormes empresas y que se decidió irse a la... Bueno, hoy a la mañana, a las 5 de la mañana, lo vi en línea y le escribí. Le hice una nota en la radio. En Radio Laredo estamos todas las mañanas a las 6. Ya que estamos, contamos. Aprovechamos. Él sostiene que el único que lo saludó es Macri. Porque con Patricia, ¿sabés cuál es el problema, María? ¿Cuál? Patricia en algún momento de la campaña, y dice que el marido también, no sé qué pasó con el marido, inventaron un montón de cosas contra él. Está como dolido. Pero vos tenés que ir a la estrategia de ese marido. Se le va a pasar el dolor. Se le va a pasar rápido. Se te va a pasar porque necesitas aliados. Y hoy en la Argentina, con el mapa de estos resultados, de la paso, la elección de mentirita o del tirón de oreja que yo te agarro y te llevo a la dirección o al rincón, pero que no es la definitiva, que es un sacudón y es una advertencia, 6 de cada 10 votos en la Argentina tienen olor o sello a la derecha. Igual es un voto simbólico, me parece a mí, más allá de que sea concreto, perdón, me parece que es un voto simbólico porque no sé si va a ser, aquí en la Argentina, aquí a octubre pueden pasar un millón de cosas, salís a la calle y te pisa un barco en este país. Mirá lo que contó el señor Finanza, hoy el dólar oficial cuesta 3.50 y cuando pasó la elección, dos minutos. Lo cual te va a llevar la inflación más arriba, porque el dólar oficial es el que se maneja para la gran mayoría de los productos que ustedes contan en supermercados. Es que estaba atrasada. Pero vas a tener un sacudón. Muy atrasada. Muy atrasada. Muy atrasada. Muy atrasada. Muy atrasada. Gracias por ver el video.